Muy bien y seguimos con más de mi parque tu casa y ya estamos llegando al final del programa que tristeza pero que siga la alegría y obviamente muchos conocimientos y herramientas porque seguimos hablando el tema de la pólvora lo que estamos promoviendo es que en este mes y en ningún mes exista la pólvora hoy vamos a hablar específicamente enfocado a las mascotas a esos peluditos y también a la fauna silvestre que tenemos en nuestra ciudad por eso invitamos a Paulina Jaramillo es veterinario y zootecnista bienvenida a mi parque tu casa como te encuentras muchas gracias super bien ustedes como van muy bien Paulina Juanpa en esta época se tiende a celebrar muchas veces y como lo hemos desarrollado a lo largo pues de estos programas y es el tema de la pólvora claro las luces se ven muy bonitas pero que tanto afecta a nuestras mascotas Paulina bueno lo más importante que tenemos que recalcar en eso es que nuestras mascotas eran oído mucho más sensible que nosotros entonces tal vez nosotros escuchamos ciertos decibeles pero ellos escuchan mucho más entonces que es lo que pasa ellos clínicamente pueden sufrir taquicardia que es aumento en la frecuencia cardíaca taquipnea que es aumento en la frecuencia respiratoria vómitos diarrea ansiedad angustia todo eso lo pueden sentir y eso puede desencadenar otros problemas médicos en ellos entonces es muy importante tomar ciertas recomendaciones para poder sobrellevar este tema tan importante Muy bien yo creo que es algo muy difícil para quien tiene mascota porque se va acercando esta fecha y ya sabemos como van a reaccionar los animalitos pero que bueno entonces esas recomendaciones para que quien no la sepa pues las tenga presentes porque yo creo que va a ser una pelea constante Además porque es lo que le decía eso se vive durante todo el año pero fue más en esta época pero es lo mismo en perros sin gatos es lo mismo en perros sin gatos es lo mismo los pajaritos o aquellas personas que tienen pues otras mascotas en casa pues todos lo viven de una manera diferente o el mismo nivel de estrés se viven todos No todos son diferentes es muy importante saber que hay unos que sufren de mucho pues sufren más miedo que otros algo súper importante que quisiera que supieran las familias que tienen sus peluditos es si tenemos una mascota que sufre demasiado miedo es importante iniciar la prevención desde noviembre incluso desde principio de noviembre No el día de la alborada el 24 el 31 sino un mes antes comenzar medicamentos naturales esencias todo recomendado y orientado por un veterinario Oiga y eso pues que estamos hablando pues el tema de las mascotas ya después podríamos hablar de también cómo afectan a los niños a las personas adultas que tienen algunos trastornos o algunas complicaciones de salud y demás pero definitivamente aquí también ya tenemos otro visitante aquí nos acompaña el Samu nuestro tercer presentador y esta peludito se llama fajita Muy navideña muy navideña porque estamos en esta época muy bien lo que estabas diciendo Juanpa definitivamente yo no sé además porque sufren ellos sufrimos los que tenemos Mascotas uno también sufre por los animalitos de la calle y lo decías desde noviembre puede ser y mira ella acá está temblando está nerviosa porque no está ni en su hábitat ni yo soy su dueña ni soy conocida para ella Así yo no le vaya a hacer daño mira cómo empieza a presentar un síntoma de temblores esto puede ser algo que pase a Nuestras mascotas como podemos identificarlo las vemos esconderse las vemos temblando no se hallan en ningún lugar de la casa no quieren comer Salivación le podemos ver la pupila dilatada todo esto gracias al miedo que sienten gracias a la pólvora ¿Cuáles son las recomendaciones Paulina entonces? Ok entonces hablemos como de puntos súper importantes lo primero es ellos normalmente buscan un refugio Sí Ellos lo escogen o tal vez no lo escojan o encuentran un lugar entonces debemos proporcionar un como un refugio Sí Lo podemos hacer con sillas puede ser debajo de una cama puede ser en un closet proporcionarles un lugar calientito Traerles todos sus recursos su agüita su comidita para que ellos sientan que ese lugar es seguro Si ellos escogen un lugar por ejemplo hay muchos que escogen detrás de un inodoro o algo así los dejamos allá simplemente simplemente los dejamos allá Otra de las recomendaciones es cerrar puertas y ventanas porque ellos buscan lugares de escape y esto también hace que disminuya la intensidad de los sonidos Hay vendajes y chalecos para la ansiedad esto también puede ayudar y ya medicamentos y cositas guiadas por un veterinario Lo más importante es hacerlo con anticipación y estar preparados porque por ejemplo empiezan a sonar todos estos sonidos de pólvora los sacamos y pueden escaparse Un problema súper grave es pues los escapes que tienen a causa de estos sonidos entonces es importante pues tener todas estas precauciones Otra precaución que también se puede tener en cuenta es no prender la pólvora no prender el taco ni la papeleta ni el chorrillo ni el volador ni nada de eso Además porque si yo pienso así que tal si le comento ese pensamiento y esa decisión a mi vecino y ese vecino lo comparte con otro vecino y en comunidad Obviamente decidimos lo hacemos por nuestros niños lo hacemos por nuestras mascotas lo hacemos por nuestros adultos lo hacemos por el medio ambiente Dijiste algo muy importante y allí también me acojo y es con los gatos pasa que ellos van buscan un refugio y se esconden y uno queriendo salvarlos Los saca de ese lugar seguro que ellos escogieron porque ellos escogen Cómo funciona el tema de los felinos Entonces los gatos son muy diferentes a los perros tienen comportamientos absolutamente distintos Si el gato escogió un lugar ya dejarlo allá Así sea un lugar súper incómodo ellos a veces escogen detrás de la nevera detrás de la lavadora Déjalo allá asegúrate que sea pues que tenga digamos una cobijita algo calentito pero simplemente Vigilarlos pero quietos Y hay otras estrategias que sirven como los collares de feromonas las esencias florales todas cositas que le ayudan Obviamente una esencia o unas goticas no van a ser el milagro y van a ser que listo ya yo lo apliqué y ya se le quitó el miedo Pero todo en conjunto hace que puedan por lo menos sobrellevar este tema de una mejor forma En el caso de quienes tienen aves ornamentales los pajaritos que se pueden tener en el hogar Pues porque hay una escena muy triste muy triste devastadora es darse cuenta que después de una alborada La cantidad de pájaros muertos que podemos encontrar pues es impresionante Pero entonces quien ya tiene estas aves en casa y en si vamos a hablar de los perritos ahí estamos viendo pues imágenes de los caninos ¿Quieres ver lo que hay aquí? ¿Quieres ver lo que hay aquí? Ah bueno mira aquí está la cabecita del robot Paulina eso eso lo de los pajaritos también pues porque digamos en la casa de mi mamá hay Que tristeza levantarse o estar ahí pendiente y que les haya dado un infarto Lo más triste con las aves es que digamos que hay unos que se consideran fauna doméstica y fauna silvestre En ellos es más difícil obviamente de controlar el tema como de brindar medicamentos Pero podemos utilizar pues goticas y esencias en el agua de bebida cubrirlos y traerlos digamos a un lugar donde no suene tanto la pólvora Pero en fauna ellos pueden morir muy fácilmente solo de estrés O sea solamente con sentir ese estrés y esa ansiedad ellos pueden simplemente morir Que dolor, que tristeza En los cachorros pues claro ya estamos viendo algunos perritos que vienen padeciendo diferentes épocas navideñas Pero digamos el cachorro como lo puede uno acostumbrar porque quisiera uno eliminar por completo el tipo de ese tipo de pólvora Pero pues una herramienta también es poder educarlo para eso Eso es incluso una oportunidad súper grande que tienen las familias que acaban de recibir un cachorro Entonces lo que se hace es desde pequeños utilizar sonidos de pólvora, utilizar sonidos de truenos Irlo haciendo gradualmente, irle brindando premios, siempre premios en positivo Y ya cuando llega el momento ya no sienten miedo Por ejemplo yo pues con Buda, los que saben que él viene a veces y presenta acá en mi parque de tu casa Desde muy cachorro empecé con eso Pólvora o le ponía sonido de animales o de otros perros o bulla o música parrandera muy alta Sí, como una fiesta Exacto, como una fiesta para que entendiera que sonidos que podían pues ocurrir Sirve muchísimo Definitivamente pues protegerlos, estar con ellos, acompañarlos Siempre se le da una buena recomendación para que eso suceda No automedicarlos Exacto, algo súper importante es no utilizar un medicamento que muchas veces nos recomiendan en tiendas Que se llama Tranquilán No utilizarlo en ninguna de sus presentaciones Porque lo que hace es disminuir la respuesta que puede presentar nuestro animal de compañía Pero no la percepción ante el miedo Entonces simplemente que no puede reaccionar igual pero igual está muerto del susto por dentro Entonces por favor no utilizar este medicamento Paulina, ¿hay alguna reacción que puedan presentar nuestras mascotas que después de una jornada larga de pólvora? Porque es que están identificadas El primero que es la alborada, los días de velitas, el 24 que es navidad y el 31 Son días fijos donde la pólvora puede ser como muy intensa Entonces hay alguna reacción donde la mascota pueda presentar debido a la exposición de ese ruido Donde uno diga tengo que llevarlo ya al veterinario Ok, que no regule su frecuencia respiratoria y su frecuencia cardíaca Normalmente los vemos exageradamente alterados con pupilas muy dilatadas y salivación Eso quiere decir que están en episodios de estrés máximo, o sea extremo Pero tenemos que tener especial cuidado con las mascotas que son brachiocefálicas O sea los perritos ñatos, por decirlo así Porque ellos al aumentar tanto su frecuencia cardíaca no son capaces de regular Si pueden sufrir golpes de calor e incluso pues la muerte Entonces si los vemos exageradamente ya súper mal Si acudir al veterinario de forma inmediata Muy bien, entonces Paulina vamos a hacer un resumen ejecutivo como decimos aquí en Antioquia De las cosas que pues podemos empezar a hacer desde ya Lo que no deberíamos hacer y lo que debemos de estar atento Si vemos algún síntoma que esté presentando nuestra mascota Ok, entonces primero no automedicarlos No automedicarlos, siempre acompañarlos Asegurarse que tengan un refugio y un lugar donde estar Utilizar cositas naturales como esencias florales, música relajante Chalecos anti-ansiedad, nutracéuticos y promotores pues de la tranquilidad y las feromonas Cerrar puertas y ventanas, muy importante Y estar con ellos Si nos buscan, acompañarlos siempre Muy bien, y si la gente quiere buscar tu asesoría Tu ayuda, ¿dónde te puedes contactar? Bueno, yo tengo una página en Instagram Se llama debet-med Ahí pueden mirar tips, cositas que yo publico sobre esto Y pues contratar mis servicios, obviamente lo que necesito Siendo sinceros, Paulina En época decembrina se consulta mucho por este problema de la polvo Muchísimo Hay muchas consultas sobre eso y lo que les dije de forma anticipada Preventiva, más que el día que tiran la polvo Hacer todas estas cositas antes del evento Además porque hay muchas cosas homeopáticas que podrían servir tanto para las personas Porque hay muchas personas que se ponen muy nerviosas también con este tema Como para las mascotas, pero siempre que sea un profesional El que diga qué y cuánta cantidad Porque uno por hacer bien de pronto hace mal Muy bien, Paulina, muchas gracias Ya dijimos las redes sociales, ¿cierto? Muy bien, ¿y el número de contacto? Mi celular 315-565-7162 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!